que le tenemos una nota de la lechona, mire, a nuestro es pico y placa, una lechona deliciosa. Coma lechona, esa nos ha recomendado hoy. Estamos en época navideña y qué mejor momento para degustar uno de los platos típicos de todos los diciembres, la lechona. Fanny Cortés Forero, responsable desde hace 21 años de deleitar con sus lechonas a cientos de actrices, actores, presentadores y reconocidas figuras a nivel internacional. Primero empecé con la tolimense, ya después no me gustó la tolimense, entonces como yo soy de pacho, les hice una chanza pachuna a los tolimenses, porque no era lechona dietética. Sometí mi lechona a un estudio, estudiaron todos los condimentos, los ingredientes, y ahí fue donde dieron el aval para que fuera dietética. Ganadora del premio internacional La Toca de Oro, es la única lechonería en Colombia que está avalada como dietética por 15 gastrónomos internacionales, demostrando la buena calidad y el amor con que hacen este delicioso plato. El secreto simplemente es mucho amor, mucho amor. Lo más importante en cualquier producto que se prepara es el amor. Y allí están las puertas abiertas a todos aquellos que quieran probar este manjar navideño.